Un momento de cambios en la vida de los adolescentes y también de sus padres. En Cienfuegos tiene lugar el otorgamiento de plazas a alumnos que egresan de la secundaria básica. El proceso involucra a más de 4.000 estudiantes. Las novedades se concentran hoy en la enseñanza técnica y profesional. La creación de técnicos medios en planificación física, control de vectores y lucha antivectorial, estomatología y estadísticas de salud incrementa las opciones de los jóvenes en el territorio. Los nuevos perfiles responden a la demanda de entidades y empresas de la provincia, aunque en el mercado laboral continúan predominando las solicitudes en especialidades como la mecánica, la construcción, la agroindustria y la agronomía. Me gustaría ingestar las plantas, los fertilizantes, los terrenos, todo eso. Es una carrera que le sirve mucho al municipio, ya que es un municipio eminentemente agrícola, y entonces pienso que es bueno para él. Por la importancia de la práctica laboral en esta enseñanza, también crecerá el número de aulas anexas. Actualmente se trabaja en la certificación de una 167 y en la superación de los especialistas y tutores. Sin embargo, los cambios en la enseñanza técnica y profesional en la provincia vienen aparejados de un crecimiento de la continuidad de estudios hacia preuniversitarios. Este curso, el preuniversitario, se comporta un 45,3%. Hay una mayor posibilidad de que los estudiantes de este curso entren a los institutos preuniversitarios. La intensa labor de formación vocacional, desplegada durante el periodo 2013-2014, deja como saldo una mayor correspondencia entre las aspiraciones de los estudiantes, las expectativas de los padres y la demanda del territorio. Ángel Bermúdez, Notisur.